Esa dependencia de tu existencia Es lo que me hace vivir Sin Jesús yo nada hago Soy apenas un fracaso Sin saber a dónde ir Soy un pez en tu red Por favor nunca me dejes Vivir tan solo Sin Jesús el sol no brilla Estoy perdido en una isla En la inmensidad del mar Dios enciende una llama dentro de mí Me toca, me quema, diciéndome así Yo soy tu Dios y lo te dejaré Ven, hazme volar como un pluma al viento Aleja de mí los malos pensamientos Y día que nunca me dejarás Esa dependencia de tu existencia Es lo que me hace vivir Sin Jesús yo nada hago Soy apenas un fracaso Sin saber a dónde ir Soy un pez en tu red Por favor nunca me dejes Vivir tan solo Sin Jesús el sol no brilla Estoy perdido en una isla En la inmensidad en la inmensidad En la inmensidad del mar Dios enciende una llama dentro de mí Me toca, me toca, me quema, diciéndome así Yo soy tu Dios y lo te dejaré Ven, hazme volar como un pluma al viento Aleja de mí los malos pensamientos Y día que nunca me dejarás Ven, hazme volar como un pluma al viento Aleja de mí los malos pensamientos Y día que nunca me dejarás Ven, hazme volar como un pluma al viento Aleja de mí los malos pensamientos Y día que nunca me dejarás Ven, hazme volar como un pluma al viento Ven, hazme volar como un pluma al viento